¿Cuánto va a extrañar el equipo? Se sabe, ¿no? Cualquier equipo a Iván Alonso. Cualquier equipo extrañaría a Iván Alonso. Y bueno, nosotros también lo vamos a extrañar porque era un goleador. En particular conmigo nos entendíamos muy bien dentro del campo, pero bueno, hoy en día no lo tenemos. Tenemos que trabajar y afrontar las competencias con los jugadores que estamos hoy en día. En cuanto a la planificación y al modo de juego, ¿Gustavo ha cambiado algo? ¿Se mantiene en la misma línea y ustedes están de acuerdo con esa forma de jugar? No, se mantiene en la misma línea. Creo que la filosofía y la idea del juego sigue siendo siempre la misma. Tener buen trato con la pelota, ser un equipo dinámico, quien proponga. Y bueno, creo que nosotros nos sentimos muy identificados con ese juego. Te trae recuerdos de Villa Teresa, ¿no? Por aquel equipo de Alianza donde arrancaste hace mucho tiempo ya cuando el equipo estaba fusionado. Sí, sin duda. Es el cuadro que le tengo mucho aprecio. Hice divisiones inferiores ahí y la verdad que creo que fue uno de los equipos que me marcó para poder valorar las cosas.